Ahora vas a buscar, mira aquí dice arroz, vas a buscar donde está la palabra arroz, allá en el poema de la clase. Muy bien, aquí dice espagueti, ahora busca donde dice espagueti, de aquel lado. Bien, aquí está la palabra queso, busca donde está la palabra queso, allá en el poema. Queso, queso, esta es la palabra queso, busca la palabra queso. Y aquí dice jamón, donde dice jamón, allá en el poema. Muy bien y felicidades. ¡Gracias!